En este video te voy a enseñar a crear una nueva tienda. Vamos nuevamente al apartado de tiendas, listar, y vamos a dar clic en el botón verde crear tienda. Vamos a poner un título o nombre a nuestra tienda. Ingresa un nombre para el enlace permanente, quedará ligado al dominio shopi247.com. Das clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha creado tu tienda y está lista para ser configurada.